En esta exposición vamos a tratar sobre el proyecto de investigación del urbanismo en ruso y la teoría del diseño urbano de Christopher Alexander. Nosotros somos el grupo 13 y estamos conformados por Avala Villavicencio, Miguel Ángel y Diana Albino, quienes hablan. El urbanismo en ruso. Vamos a tratar sobre los subtemas de su origen, el desarrollo de los primeros núcleos urbanos, los primeros ciclos de su desarrollo urbano en las dos ciudades más importantes de este territorio, que fue Moscú y San Petersburgo. También vamos a ver sobre las características del urbanismo ruso, el constructivismo, sus características, sus principales exponentes, los proyectos arquitectónicos más importantes, los proyectos urbanos y sus principales plazas. En la teoría del diseño urbano vamos a ver sobre la biografía de Christopher Alexander, sus contribuciones a la arquitectura, la ciudad no es un árbol, los principios de la teoría matemática del diseño, las conclusiones de los dos temas específicos y generales. Empezamos con el urbanismo ruso, en Rusia, su origen y el desarrollo de los primeros núcleos urbanos. Entre los siglos XVIII y XX, a pesar de sus distintos orígenes de estas ciudades que conformaron el territorio ruso, se destacó una serie de características para su evolución urbanística. Rusia conformó una cierta unitariedad, o sea, una cierta restricción con su paisaje, en definitiva con los edificios que formaban parte de su territorio, con sus edificaciones. En cualquier ciudad de ese territorio ruso, se estableció un orden sobre la parte formada por el Kremlin, ya que se dividía en dos. Uno, que era el Gorot, que eran los barrios adyacentes, los barrios que estaban dentro de la ciudad, donde residían los nobles, los religiosos, era como una ciudad mayor. Y la posada, que estaba conformada por los suburbios, estaba en la parte externa de los recintos amurallados, de la extramura de la ciudad, y era como una ciudad menor. Pues el nacimiento de las nuevas ciudades entre el siglo XIV y XV estuvo ligado a la libertad de movimientos de pobladores, ya que ellos inmigraban de forma consecutiva en busca de tierras para poder habitarlas y poder extenderlas. Otro factor también que se considera en el nacimiento de estos núcleos urbanos es la planificación, la organización de las órdenes monásticas, ya que ellos permitieron que se reforzara la economía de esas comunidades para que se puedan expandir. La evolución de Moscú como capital. Pues Moscú estuvo denominada por condiciones históricas en su desarrollo, siempre se mostró un conflicto entre las clases de orden palaciego y la génesis. En la ciudad, pues en el siglo XV, la ciudad de Moscú empezó a perfilarse, lo cual estos fueron los años donde inmigraron arquitectos procedentes de Europa e Italia. Moscú se fue desarrollando en núcleos concéntricos alrededor de la ciudadela, con barrios, con tramas rectangulares, con calles rectas, calles geométricas, lo cual se denominó la ciudad amurallada. Entonces, alrededor de la zona amurallada hubo grandes tierras, extensiones de tierras que no eran habitadas. En el siglo XVI, pues introdujeron las nuevas influencias comerciales y económicas y políticas y pues se observaba un desarrollo urbano, ¿no? Porque se impulsó los instrumentos urbanísticos para poder hacer esta ciudad mucho más moderna y con estructuras nuevas en las ciudades. Pues Moscú surgió su desarrollo con la ampliación de obras en el Kremlin y con la construcción de un recitón amurallado. Este, pues, fue el inicio de su crecimiento urbanístico de esta ciudad. En el siglo XVII, pues, abrieron las fronteras, lo cual provocó que ingresaran numerosos núcleos de población, lo cual surgió que haya fortificaciones, calles truptuosas y además provocó sucesivas ampliaciones, ya que los pobladores construían sus viviendas y, pues, aglomeraban la capital. Un primer levantamiento topográfico bastante exacto en la ciudad. A partir del año 1760 se amplió una demanda residencial, pues, se empezaron a construir edificios verticales para poder minimizar su... para poder minimizar su conglomeración de habitantes. Ya que era una ciudad que estaba muy poblada. En el siglo XIX, pues, se comenzaron los trabajos de planeamiento general en los... en las ciudades que eran más grandes, ¿no? La ciudad y la aldea habían surgido y, pues, ahí es donde se incorporó la ciudad Jardín. La fundación de San Petersburgo. Pues, San Petersburgo también fue visto como una ventana abierta a Europa. Pues, este... El nacimiento de esta ciudad se dio en el 1703 y fue un símbolo de la determinación. Pues, esta ciudad fue la única ciudad de Rusia que fue construida de acuerdo a un plan estricto, ya que quería que sea una ciudad que destaque. Y, pues, era una ciudad de piedra, ¿no? En el 1714, Pedro encomendó a dos grandes arquitectos elaborar un proyecto de urbanización donde la isla Basili constituya el núcleo y el elemento ordenador de aquella ciudad. En el 1717, se realizó un proyecto que era... que hizo que la isla Basili sea considerada como un elemento autónomo. Uno de los ejes del tridente de Eje de San Petersburgo se concibió como una nueva arteria abierta en el 1712 y 1718. Esto hizo que todo se concentre, se comunique en la ciudad. Pues, ahí podemos ver la vista general de San Petersburgo. Esto es la isla Basili. ¿Qué terminación de San Petersburgo? Pues, la ciudad de San Petersburgo llegó a ser un reto mundial ya que era una ciudad construida de piedra. Además, que destacaban sus enormes fachadas, denominadas por cúpulas y también flechas. Esta ciudad bordeó el mar, las esplanadas, y además contaba con largas avenidas. Se destacaba por su grandeza y por su esplendor. Se armonizaban sus colores y estilos. Este plan urbanístico de esta ciudad fue irreconocible en otros lugares ya que acá su diseño fue modernización. Las características del urbanismo de Rusia. Una de las características es el orden geométrico, donde todas las articulaciones de la agrupación urbana se establecen según las consideraciones del espacio. Se planteaba, además, proyectar un orden orgánico que le diera una dependencia a los elementos constructivos y así todo girara en torno a un solo núcleo, las vías, los caminos, las calles. Su idea de espacio urbano estaba relacionada con el movimiento, con la profundidad y con la velocidad. Pues en el urbanismo en Rusia también se tomó en cuenta los rascacielos, ya que estaban muy ligados a su planificación. Pues esto fue una oportunidad para poder ayudarlos en la congestión vertical, ya que existían muchos pobladores que habían emigrado y pues esto iba a ser un símbolo de colectividad. El constructivismo ruso. Surgió en Rusia en torno al 1914. La influencia que recibió el constructivismo fue el suprematismo. El rayonismo hizo que esta corriente sea una de las más innovadoras. Bueno, se crearon también estructuras geométricas inspiradas por el cubismo y el futurismo, además que se emplearon en sus edificaciones materiales pobres como el hormigón, el vidrio y el metal. Ellos trataban siempre, buscaban de dar respuestas a problemas urbanos. Características del constructivismo ruso. Su diseño fue basado en la geometría de las formas. Contaba con un estilo simple y se caracterizaba porque sus fachadas, su edificación implementaban formas geométricas y líneas puras. Aceptaban la modernidad, hacían cosas abstractas con énfasis en las formas geométricas y además experimentaban en el diseño. Bueno, la paleta de colores que ellos usaban, pues en general aplicaban a sus proyectos los colores rojo, el amarillo y el negro, aunque también en algunos proyectos le ponían el azul, el blanco y el anaranjado. Estos colores simbolizaban el comunismo soviético. Las edificaciones integradas en sus entornos. Estas edificaciones que ellos realizaban, pues tomaban el uso de la geometría de las formas y de las líneas. Ellos trataban de diseñar estructuras, edificios que vayan en torno al espacio, que se integre con él y que no rompa relación ni lenguaje. Las principales representantes del constructivismo ruso. Una de ellas fue Naum Gabo, Elisitsky, Vladimir Tailin, que fue el que fundó el constructivismo siendo el principal inspirador de la vanguardia artística, Alexander Ratschenko. Uno de los proyectos de la arquitectura del constructivismo ruso fue el Club Rusakov, diseñada por el arquitecto Konstantin Melnikov entre el año 1927 y 1929. La composición espacial de esta edificación, pues, es innovadora, ya que usaban énfasis abstractos de figuras geométricas y líneas puras, además que cuentan con una de las características del constructivismo ruso, que es usar los materiales pobres. Como podemos ver ahí, el vidrio, que es muy utilizado. En esta edificación, pues, contaba con cuatro niveles, la planta baja y la primera planta era el nivel de acceso. Se podía ingresar por la planta baja, por la parte central o por la primera planta, que en los dos extremos contaba con dos escaleras. En estas dos plantas, pues, se ubicaban los servicios secundarios, como los almacenes, la zona de servicio. En el segundo y el tercer nivel, se ubica el auditorio, es ahí donde se muestra el volumen de volado que tiene este edificio. Como podemos ver el corte, ahí tenemos la zona pública y la zona de espacio de servicio. Y algunas fotos de cómo es su interior. Esta fachada adelanta la línea del resto del perímetro. Se encuentran las escaleras a ambos lados de la fachada principal. Además que el cuerpo principal tiene tres volúmenes en la parte superior. Todo ello es como una simetría, alternan partes ciegas, partes de concreto y en partes acristaladas de vidrio. Pues juega en papel con la composición. Y además es utilizado los tonos rojos y los blancos. Ahí podemos ver unas imágenes de esta edificación. Pues ahí se pueden mostrar los volúmenes que resaltan, ya que todo es de forma geométrica. Líneas rectas y además la utilización de los materiales pobres. Otro de los proyectos es la Casa Melnikov del arquitecto Constantin Melnikov. Pues fue uno de los símbolos del constructivismo ruso. Concebida como un modelo experimentador repetible. Esta fue una vivienda pues contaba con cuatro pisos. La sala de estar contaba con doble altura. Y pues en la primera planta estaban las áreas de servicio y contaba con una terraza también. La Casa Melnikov, bueno, podemos ver su corte, cómo son las zonas interiores y pues su fachada. Este diseño de esta vivienda, su fachada se basó en la intersección de dos volúmenes cilíndricos. Y además está perforado en toda la parte posterior del edificio, numerosas ventanas hexagonales. En la parte principal que es el ingreso, pues se marca con vidrio desde el piso hasta el techo. Y aquí podemos ver los proyectos urbanos, las principales plazas de Rusia. Los lugares importantes para el desarrollo urbano. Debido a su estilo y su relevancia histórica, se ha convertido en símbolos representativos de este país. La Plaza Roja, que está ubicada en Moscú. La Plaza de Palacio, ubicada en San Petersburgo. La Plaza de las Catedrales, ubicada en Moscú. Y la Plaza Min. Conclusión, bueno, al terminar ese trabajo, nosotros hemos concluido que las estructuras internas de las ciudades de Rusia presentaban una cierta simplicidad. San Petersburgo fue una ciudad única, de historia única, que su planteamiento urbano fue ampliamente abierto. Mientras que en Moscú sus calles eran más congestionadas. En las ciudades rusas se aplicaron los criterios de la geometría y de líneas puras. Además, se emplearon el hormigón, el vidrio y el metal a sus representativos proyectos. Y siempre buscaron en dar respuestas sencillas y económicas a problemas urbanos. Bueno, al directo, compañeros, siguiendo con la exposición, me toca a mí la teoría del diseño urbano, de Christopher Alexander. Bueno, siguiendo, sobre el concepto de teoría del diseño. La teoría del diseño urbano trata del diseño y la gestión del espacio público. Como, por ejemplo, el ámbito público y la forma que los espacios públicos se experimentan y se usan entre sí. Los desarrollos urbanos contemporáneos se han considerado valiosos porque ha sido una de las bases conceptuales del movimiento del reurbanismo. El diseño urbano ha resistido hasta ahora los esfuerzos del pasado de plantear el planteamiento urbano en términos teóricos, identificados como los procesos que dan lugar a formas observadas y han tenido poco impacto en el desarrollo real. Es por ello que la formulación de preguntas urbanas en términos de relaciones y movimientos que da el tiempo en el crecimiento de la ciudad será una constante. Para entender el funcionamiento de las ciudades se ha tenido que comparar a otros conceptos para encontrar similitudes y diferencias y llegar a un mayor entendimiento. La ciudad no es un árbol, lo dijo Christopher Alexander en 1965, para criticar el diseño urbano como un proceso de decisiones que se van derivando como ramas. Esto desemboca en una ciudad artificial rígida, excesivamente planificada. Poco más de conocer sobre la biografía de Christopher Alexander. Christopher Alexander nació el 4 de octubre de 1936, 17 de marzo, y falleció el 17 de marzo del 2022. Nació en Viena, Estado Federal de Austria. Fue un arquitecto y profesor universitario británico estadounidense de origen austriaco, reconocido por sus diseños destacados de edificios en California, Japón y en México. Partiendo de la premisa de que los usuarios de los espacios arquitectónicos saben más que los arquitectos sobre el tipo de edificio que necesitan. Creó y validó, justo a Saran y con otro compañero, el término lenguaje de patrón. Un método estructurado que pone la arquitectura al alcance de personas no especializadas profesionalmente en la materia. Y que popularizó en su libro el lenguaje de patrones. Vivió en Inglaterra donde es un contratista y arquitecto. Una de sus contribuciones teóricas a la arquitectura tiene varios libros, tesis, que vamos a encontrar todos. Unos que son muy importantes. El lenguaje de patrones, que lo hizo en 1977, y el modo intemporal de construir. Es una base en la cual, como justo él indica, que hay personas que pueden usarlo no necesariamente que se pongan conocimiento arquitectónico, aunque sean arquitectos. Pues tiene un diseño para cada tipo de posición, lugar. Bueno, Alexander fue un teórico pionero y uno de los primeros descensores del movimiento, del nuevo urbanismo. Y autor de varios textos especiales, ¿no? Incluidos el modo intemporal de construir, reconocido como el padre del movimiento del lenguaje de patrones, en ciencia de la computación también. El lenguaje de patrones es un libro que se usa bastante en el lenguaje de computación. Hay una forma intemporal de construir. Y es el mismo hoy y siempre, ¿no? Escribió Alexander. Y los grandes edificios tradicionales del pasado, los pueblos y tiendas. Ah, un pensamiento que él tiene. Dice que los grandes edificios tradicionales del pasado, los pueblos y tiendas, y templos en los que el hombre se siente como en casa, siempre han sido realizados por personas que estaban muy cerca del centro de este camino. Y como verás, este camino conducirá a cualquiera que lo busque a edificios que son ellos mismos tan antiguos en su forma como los árboles y las colinas y como nuestro rostro. Principios del libro, modo intemporal y construido. Ese libro es muy, este, muy, tiene bastante información, pero bueno, trataba de ver una imagen, capturé justo del libro, que es, este lenguaje genera las sencillísimas casas del siguiente dibujo, ¿no? Y puede ver otro dibujo, y dice, y las casas son más complicadas, menos asimiladas de este segundo dibujo. Él asimila dos dibujos y ve del espacio que tiene, este, cuál puede ser de una forma más sencilla y de una forma un poco más complicada, que tiene que ver no solamente con la construcción, sino también con los materiales, ¿no? En su libro, de el modo intemporal de construir, habla de una arquitectura en íntima función por la naturaleza y formula su teoría del lenguaje patrón, lo cual ofrece una serie de fórmulas para que cada miembro o grupo humano pueda construir su propia vivienda o conjunto habitable, sin necesidad de arquitectos. Actuaría únicamente como una ayuda para la construcción. Además, afirma que el modo intemporal de construir es el que gente ha usado durante miles de años. Al construir sus propios edificios, del lugar a poblaciones muy armónicas y bellas, en consecuencia, ha calificado a la arquitectura moderna con su control detallado y definido como ridícula y estrecha e inhumana. Principios del libro del lenguaje patrón. Profundizó su teoría en su libro del lenguaje patrón, en el que describe un sistema práctico de arquitectura en una forma que un matemático teórico puede entender. La inspiración del libro fueron las ciudades medievales, atractivas y armoniosas. Esas ciudades fueron construidas según regulaciones locales que requieren ciertas características, pero permiten adaptarlas a situaciones muy particulares. En el libro se suministran reglas e imágenes y se recomienda que las decisiones de construir se tomen de acuerdo al ambiente en precisión del proyecto. Se describen métodos para construir diseños prácticos, seguros y atractivos a cualquier escala. Un aspecto notable es que el sistema arquitectónico consiste en patrones clásicos probados en el mundo real y reseñados por múltiples arquitectos por su practicidad y belleza. Christopher Alexander da la siguiente definición de patrón. Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno, para describir después el núcleo de la solución a ese problema, de tal manera que esa solución pueda ser usada más de un millón de veces sin hacerlo siquiera dos veces de la misma forma. Propone así un paradigma para la arquitectura buscando tres conceptos. La cualidad, la puerta y el camino. La cualidad, la esencia de toda cosa viva y útil que nos hace sentir vivos. Nos da satisfacción y mejora la condición humana. La puerta, el mecanismo que nos permite alcanzar la calidad. Se manifiesta como un lenguaje común de patrones. La puerta es el conducto hacia la calidad. Y el camino, si viene el camino, se puede atravesar la puerta para llegar a la calidad. La ciudad no es un árbol. Hubo un pensamiento muy conocido por Alexander. Christopher Alexander, ¿no? A través de un recorrido analítico por una serie de estudios urbanos de referencia, consigue una descomposición de sus elementos y hubo una puesta en crisis sobre las relaciones funcionales de esto. Las conclusiones le llevan a redactar un axioma sobre las necesidades de la interrelación entre los elementos y su todo. Para eso utiliza la analogía propia del árbol, por su cercanía con los diagramas de grafos funcionales. Una colección de conjuntos forma un árbol. Si para cualquiera de conjuntos que pertenece a la colección, o bien uno está totalmente contenido en el otro, o bien son disjuntos. Como vemos en la imagen. Imaginera, está conjunta con el negro y el plomo, el otro está separado, pero es uno solo, y aparte está otro que sigue en una relación así. Una colección de conjuntos forma un árbol. Si para cualquier par de conjuntos que pertenece a la colección, o bien uno está totalmente contenido en el otro, o bien son disjuntos. Una colección de conjuntos forma un semiretículo. Si, cuando dos conjuntos que pertenecen a la colección se superponen. Obviando cuál debería ser su correcta traducción según distintos autores semi-entremado o semiretículos. Aislamos la definición con la que el propio Alexander lo define. Aquellos sistemas con la compleja estructura que tienen, las cosas vivas, los cuadros importantes y las sinfonías. La composición de patrones para el diseño de la arquitectura y ciudadana. Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno, porque posteriormente la medida de solución a ese problema, de tal manera que esa solución puede ser usada más de un millón de veces sin hacerlo, ni siquiera dos veces de la misma forma. Me dijo Alexander en el libro El lenguaje de patrones. La composición de unos patrones para el diseño de la ciudad supone entender que existen determinados aspectos de habitar que son objetivamente más saludables que otros. Y además, estos vienen en su mayoría del conocimiento vernáculo. ¿Qué es vernáculo? El conocimiento dinámico que se genera, adapta, adquiere y modifica a partir del contacto continuo, estrecho y directo entre elementos, las personas, el entorno social, económico, cultural y medioambiental. Hablo eso porque siempre menciona mucho la palabra vernáculo Alexander Christophel Alexander. Debido a la concentración de esfuerzos hacia el desarrollo de cada patrón individual, se presentizó de una explicación detallada sobre sus procesos de puestas en práctica. El propio Alexander reflexionó sobre esto en la OPLAN en 1996. La primera vez que pensé que el lenguaje de patrones me inspire en esos esquemas negativos tradicionales, pensé que bastaba esencialmente con copiarlos. Sin embargo, ese enorme esfuerzo por convertir los lenguajes de patrones en algo increíble en la década de 1960 se enfocó por completo en los patrones individuales, su formulación, verificación y etcétera. Y la idea de que se utiliza, de su utilización debía ser de forma secuencial, se dejó caer en el fondo. En la práctica, por tanto, esta característica no se hizo. Los 15 principios de la teoría de matemática La obra de Alexander tuvo 15 principios. Por una calidad especial, le llamaba la ciudad sin nombre. Después llamaba totalidad. Su relación con los seres humanos inducen sentimientos de pertenencia en lugar y de estructura. Esta cualidad encuentra en la mayoría de los edificios históricos, espacios urbanos, y es lo que Alexander intenta capturar en su teoría del diseño. Esto dice 15 puntos, ¿no? Primero, el nivel de escala. Segundo, el centro de fuerza. Centros fuertes, límites, repetición, espacio positivo, buenas formas, cimetría locales, entrelazados profundos, contrastes, variación gradual, asferosidad, ecos, vacío, calma, interior, no separación. El primer punto, el nivel de escala. Los niveles de escala existen junto con una jerarquía de escala. Los componentes repetitivos del mismo tamaño y forma similar definen una escala. Los niveles de escala tienen que estar suficientes separados en tamaño. Ampliación. Para lograr coherencia, pero no demasiado cerca, para dibujar la distinción entre escalas cercanas. Por lo tanto, el salto de escala por un factor de 15 es de diferenciación, mientras que un factor de 1.5 está demasiado cerca de disminuir una escala de otra. Una regla matemática genera una distribución de escala a través de constantes logarítmicas de 2.7 en la secuencia de Fibonacci. Entonces, todo el punto de diseño adaptivo es satisfacer las necesidades de la escala humana, que va desde 2 metros hasta menos de 1 milímetro. Entonces, la regla solo dice que debes incomodar todas estas escalas. Como podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Una de las principales, luego sí unas medianas, pero ya se ve casi que es algo simétrico, ¿no? Entonces, centros fuertes. Los centros fuertes se forman cuando una región sustancial de espacios se une de manera coherente. Es útil distinguir los dos tipos, centros definidos y amplícitos. Ahí podemos ver. Lo otro que es límites en la imagen. Vemos que hay algo que limita. Límites gruesos. Son un límite grueso en un centro implícito, de acuerdo con la jerarquía de escalamiento. Un límite grueso surge como la siguiente escala más pequeña que la que está uniendo. Por esta razón, los límites finos son ineficaces, ya que saltan uno más términos en la jerarquía de escalamiento. Repetición alterna. Alternada. Alternación de repetición ayuda en la definición informativa de componentes repetitivos, repetición simplistas e información colapsa porque se repite este VNL codificado, ¿no? Por ejemplo, toma un módulo por vacío o simple y repita los 100 veces. Vea por qué la repetición monótona no es satisfactoria. El contraste actúa junto con la repetición. Esforza cada componente a través de la alternancia. Esta alternancia ayuda a definir mejor la simetría traslacional esencial. Espacios positivos. El espacio positivo se refiere a la psicología de Grestal y vincula la geometría con la base de percepción humana. La convexidad juega un papel importante en la definición de un objeto o un espacio, ya sea un área o volumen. Nos sentimos cómodos e incómodos en los espacios que habitamos por una combinación de razones matemáticas y psicológicas. Sentimos fuertemente una amenaza de objetivos que sobresalen. Simetrías locales. Las simetrías locales son simetrías dentro de la jerarquía de la escala. Las simetrías deben actuar en cada escala distinta. Simetría no significa simetría general en la escala más grande, como suele entenderse. Estructuras complejas, organizadas, tenemos múltiples subsimetrías. Buena forma. La buena forma surge cuando las simetrías reducen la sobrecarga de información. Los objetos pertenecibles producen una forma representada a partir de muchas pistas separadas que el cerebro puede manipular comportalizadamente en 3D, bien significa facialmente comprensible. entrelazados profundos. El inclamiento de profundo y ambigüedad son otras formas fuertes de conexión. La forma se interpreta para enlazar juntas. Una analogía viene de los fractales, de los que vemos ahí en tipo escuadra. Donde las líneas alugadas tienen a llenar porciones de espacios y las superficies crecen con acrecentamientos. Dos regiones pueden interpretarse en una interfaz semipermeable, lo que permite una transición de una región de otra. Contraste. El contraste es necesario para establecer sus unidades distintas y para distinguir entre unidades contiguas. El contraste también es necesario para proporcionar simetría de los opuestos en formas de figuras. Las regiones justamente constatadas también pueden estar fuertemente conectadas, por ejemplo, el espacio debajo de una arcada contrasta con el espacio de la calle abierta. La transparencia falsa reduce el contraste y el contraste reduce, debilita el diseño. Un ejemplo de contraste débil, ineficaz, un espacio interior frente al exterior separado por un muro cortina de vidrio. Una imagen que vemos. Variación gradual. Las grandientes representan transiciones controladas. Proporcionan un método para alejarse de la uniformidad, ya que es un estado no adaptivo. La subvisión también hace esto. Asperosidad. La asperza, una estructura frasera fractal, se reduce completamente en escalas. Nada es informe, consulte. Asperosidad. Y hay una rugosidad de debilidad en la repetición que evita la monotomía. Ecos. Ecos. Hay dos tipos de ecos en el diseño. Primero, simetría transnacional, formas similares encontradas en la misma escala, pero a distancia. En segundo lugar, la simetría de escala. Formas similares existentes y magnificadas en diferentes escalas. Los fractales matemáticos son exactamente autosimilares, pero todos los fractales naturales obedecen solo a una autosimilitud aproximada o estadística. No exactamente igual cuando se magnifica, sino solo ecos. Vacíos. El vacío se puede identificar con una estructura simple en la escala más grande de un fractal. El componente abierto más grande de un fractal sobrevive con el vacío. No es posible rellenar todo un fractal con detalle en los centros. Implicitó un límite complejo de enfoque en el centro abierto. El vacío, por lo tanto, una porción vacía es necesaria para equilibrar regiones de un intenso detalle. Calmar interior. Sencillez y calmar interior. Esta es una cualidad más sutil. El equilibrio se logra por una coherencia general y la falta de desorden. Las simetrías cooperan para apoyarse mutuamente sin nada extraño o que distraiga. El diseño coherente parece fácil, pero de hecho es muy difícil de lograr. Vemos esta simplicidad en la naturaleza, aunque en realidad nunca es simple, en el sentido de ser minimalista. Simple en la naturaleza significa extremadamente complejo, pero altamente coherente. Un sistema nos parece simple porque es tan perfecto. No separación. La no separación viene después de alcanzar la coherencia. La coherencia es una propiedad emergente, no presente en los componentes individuales, en un todo coherente más grande. Ninguna pieza puede ser quitada. La descomposición no es obvia ni posible. Cuando cada componente coopera para dar uno todo coherente, nada parece separado y nada llama la atención sobre sí mismo. Este es el objeto del diseño adaptivo, una combinación perfecta de una enorme cantidad de componentes complejos. Esto es lo opuesto a la separación voluntaria, la no separación más allá de una coherencia interna, porque todo se conecta lo más posible con su entorno. Entonces llegamos a las conclusiones. Este es un ejemplo de imagen de los patrones que expresó Christopher Alexander en las ciudades. Christopher Alexander ha sido reconocido como el padre del lenguaje de patrones. Cada patrón lo describe como un problema que ocurre una y otra vez en su entorno y le da solución a ese problema, de tal manera que esa solución se puede adquirir como información en sus libros que puede ser usada más de un millón de veces sin hacerlo ni siquiera dos veces de la misma forma. Esos sistemas de patrones clásicos fueron probados en el mundo real y tuvieron características de ser prácticos, seguros y bellos. Entonces podemos decir que su intento de describir una amplitud totalmente nueva con respecto a la arquitectura y urbanismo se basa en nuevos parámetros para la vida individual y social del ser humano. Y ese pensamiento fue gran aporte junto con sus estudios.